Bien, vamos a hacer una pequeña práctica entonces ahora con una imagen Landsat para ver qué información contienen las diferentes bandas espectrales de una imagen. Vamos a abrir varias bandas, damos clic aquí en añadir caparastel y buscamos la imagen Landsat 8 nivel 1 que tienen que descargaron con este video. De nuevo aquí tenemos varias imágenes que corresponden a varias bandas espectrales. La B1 corresponde a una banda espectral del violeta con el límite con los ultravioleta. La banda 2 al color azul, la banda 3 al color verde, la 4 al color rojo y luego tenemos los infrarrojos. Bien, vamos a abrir por ahora solamente la 2, 3 y 4. La selecciono con la tecla control y damos clic en abril. Ahí están mis tres imágenes. Nos podemos acercar a la península de Samana. Y si activamos o desactivamos las tres imágenes vemos que la intensidad cambia. ¿Cambia por qué? Porque estamos captando diferentes tipos de onda. Me puedo acercar a un solo píxel. Por ejemplo este. Me estoy acercando con la rueda del mouse pero también me puedo acercar con el zoom. Y vamos a ver qué valor puede tener ese píxel. Doy clic entonces en la I blanca sobre un fondo azul que es la herramienta de identificación de objeto espacial. Me permite leer el valor que hay en el píxel. Tengo la banda 4 seleccionada. Doy clic. Me dice que para esta banda 4, lo voy a poner más grande. Para esta banda 4, este píxel tiene un valor de 8,061. Ese es su conteo digital. Selecciono ahora la banda 3. Y doy clic de nuevo en, lo selecciono también aquí en el panel de capas, resalto la banda 3 en azul. Y damos clic de nuevo en el píxel. Ahora, este mismo píxel en la banda 3 tiene otro valor. Es decir que este píxel tiene la particularidad de reflejar un poco más las ondas que corresponden al color verde. Y selecciono por último la banda 2, que es la banda que corresponde al color azul. Y doy clic en el píxel y tiene un valor de 9,331. Este píxel refleja relativamente poco el color rojo. Y un poco más el color verde y el color azul. Esa es, digamos, parte de la filma espectral del objeto, de los objetos que están dentro de este píxel. Por ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo esas bandas de manera separada. O estoy viendo la banda 2, o veo la banda 3, o veo la banda 4. Lo que vamos a hacer ahora es realizar un proceso que nos permite ver los tres colores, perdón, las tres bandas. De manera conjunta, usando los tres colores que pueden ver el ojo humano, que son los tres colores primarios, rojo, verde y azul. A cada una de esas bandas le voy a asignar un color para proyectar esa intensidad en pantalla con tres colores en conjunto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces, primeramente, un stack. Se escribe STCK. Un stack es una pila de las tres bandas. Queremos que esas tres bandas estén ahora en el mismo archivo. Puedo cerrar aquí la herramienta de identificación. Y vamos arriba a RASTEL. Y en RASTEL vamos a Miscelánea, Combinar. Lo dejo aquí en pantalla para que lo vean, aunque pueden poner el video en pausa. Damos un clic en Combinar. Archivos de entrada. Doy clic en Seleccionar. Estamos de nuevo en la carpeta que contiene todas las imágenes. Voy a seleccionar las bandas de la 1 a la 8. Y doy clic en Abrir. Archivo de salida. Doy clic en Seleccionar. Vamos a la carpeta. Temporal o la carpeta Resultados. O su carpeta que ustedes usan para guardar los resultados. Y vamos a llamar este archivo. Stack. LS. 8. Doy clic en Guardar. Ahí dice Pila de capas. Si llenan la versión 2.14. Activamos esta casilla. Y damos clic en Aceptar. Terminó el proceso. Doy clic en Aceptar. Aquí no le doy en Aceptar. O se vuelve a repetir el mismo proceso. Damos clic directamente en Cerrar. El Stack aparece aquí en el menú. Vamos a desactivar las demás imágenes. Para ver nuestro Stack. Dentro de este Stack están 8 bandas. El programa lo que hace es que le asigna un color a 3 bandas a la sal. Por eso estamos viendo ahora el mundo a color. Pero con colores digamos extraños. La tierra aparece de color azul. Y el mal de color marrón. Vamos a corregir esto para ver el mundo. De tal manera que vamos a hacer una composición a color natural. Es decir que vamos a tratar de reproducir la visión humana. Doy clic derecho en el Stack. Propiedades. Tipo de renderizador. Dice que tenemos color de multibanda. Es decir que ya el programa está consciente. Que tenemos varias bandas en este archivo. Y vamos a asignar un color a cada banda. Si queremos tener colores naturales. Entonces la variación de intensidad del color rojo. Que es la banda 4. Para el lanzatocho. La vamos a asignar al canal rojo. Es decir una variación de intensidad de rojo. Que se va a proyectar en pantalla. Para el canal verde de la pantalla. Vamos a asignarle la banda que contiene el color verde. Que es la banda 3. Y para la banda azul vamos a asignar la banda 2. Damos clic en aplicar. Y ahora estoy viendo el mundo. Digamos a color natural. Es decir esto se llama una composición. A color natural. Y esta composición para lanzatocho. Coge el nombre de corto. Digamos de 4, 3, 2. Es decir que. Cuando hacemos la composición. Mencionamos primero el canal rojo. Aquí es la banda 4. Luego el canal verde. Que es la banda 3. Y el canal azul. Que es la banda 2. 4, 3, 2. Es la composición a color natural. De una imagen lanzatocho. Esto es una representación. Limitada a 3 bandas. Pero ya nos permite ver 3 bandas al mismo tiempo. Limitada a 3 bandas. Porque nuestros ojos están limitados a esos 3 colores primarios. En realidad ya tengo 8 bandas archivadas. Si doy clic en cualquier píxel de la imagen. Con la herramienta de identificación. Veo que este píxel tiene los 8 valores. Que son las 8 bandas disponibles. Dentro del stack de Landsat 8. Esta composición a color natural. Es bastante buena para interpretar las informaciones. Porque tiene los colores. A los cuales estamos acostumbrados. Con la visión humana. Entonces es fácil reconocer por lo menos. Por ejemplo aquí que. Estamos viendo probablemente. Una playa de arena. Aquí una zona urbana. Y aquí una zona. Digamos de bosque. O de vegetación natural. Sin embargo. Para algunos fines. Puede ser interesante. Modificar esa composición. Y salir de la composición. A color natural. En particular. Si queremos trabajar con la vegetación. Vimos que la vegetación. Tiene la particularidad. De reflejar mucho los infrarrojos cercanos. Así que puede ser muy interesante. Ver tres bandas. Pero que una de ellas. Incluya los infrarrojos cercanos. Eso que vamos a hacer ahora. Y vamos a pasar a una composición. Que se llama 5-4-3. 5-4-3. Significa que vamos a ver. La banda infrarrojo cercano. La banda roja. Y la banda verde. Que son informaciones muy importantes. Para caracterizar la vegetación. Y ver muchas variaciones. En los niveles de intensidad. En la vegetación. Es decir. Que nos va a permitir. Identificar muy bien la vegetación. En la imagen. Y tratar visualmente. De separar tipos de vegetación. Clic derecho en el stack. Propiedades. Y vamos a pasar la banda roja. A la. Es decir. El canal rojo. Mejor dicho. De la pantalla. A la banda 5. Significa que ahora. Los objetos. Que. Tienen un nivel alto de rojo. En la imagen. Son objetos. Que han reflejado mucho. Los infrarrojos cercanos. Que normalmente. Nuestros ojos. No perciben. El canal verde. De la pantalla. Ahora pasa a. La banda 4. Es decir. Ahora. Que. Si un objeto. Se ve totalmente verde. En la imagen. Es un objeto. Que. Refleja mucho. El color rojo. Solamente. No refleja los demás. O sea. Que ahora. Hay que tener cuidado. A la hora de interpretar. La información. Si en la imagen. Veo un pixel verde. Significa que. En la naturaleza. Era un pixel. O rojo. Y lo mismo pasa. Con el canal azul. Le asigno la banda 3. Es un pixel que aparece totalmente azul. En la imagen. Es un pixel que. En la vida real. En el mundo real. Reflejaba un color. Velde. Le damos a aplicar. Y tengo entonces ahora. Esta representación del mundo. Se ve bastante diferente. Todo lo que es vegetación. Tiende a aparecer en la imagen. Con valores. Con colores. Muy rojos. Bien. Me puedo acercar aquí. Eso es una zona urbana. Normalmente en el mundo real. Podría tener techos rojos. Ahora la zona urbana. Aparece con colores gris. O grisáceo. Y todo lo que es vegetación. Aparece con color rojo. Este tipo de composición. A veces lo verán con. El nombre de composición. A falso color. Y ustedes ven que tiene la ventaja. Que nos permite. Distinguir bastante bien. Variaciones. En el tipo de vegetación. Dentro de la imagen. Existen otros tipos de composiciones. Vamos a usar una última. Una que se usa para. Resaltar bastante bien. Las parcelas agrícolas. Le damos un clic derecho. Al stack. Propiedades. Y vamos a pasar. Las bandas. A la composición. 6, 5, 4. Perdón. 6, 5, 2. Y le damos a aplicar. 6, 5, 2. En este caso. Usted ven que vemos. De repente. Muchas variaciones. Sobre las parcelas agrícolas. Aquí en la zona del Bajo Yuna. Entonces. Es una composición. Que visualmente. Permite fotointerpretar. Un poco mejor. Las parcelas agrícolas. Resaltarlas. Para poder identificarla. Y mapearla. Bien. Todo eso es visual. Y todo eso. Se hace para. El ser humano. Es decir. Para la persona. Que está detrás de su pantalla. De tal manera. Que pueda interpretar la información. Ahí lo que vemos. Es que nuestros ojos. Están bastante limitados. Porque. Lo que estamos sacando ahí. Son las informaciones. Solamente. De tres bandas. A la vez. Como les había contado. Si usamos aquí. La herramienta de identificación. Detrás de cualquier pixel. En Graeidad. Hay más. De tres informaciones. Hay. Ocho informaciones. Ocho valores. Que podemos. Usar. Para hacer análisis. Y caracterizar. Los objetos. Para identificarlos. Mejor en la imagen. Nuestro trabajo. ¿Cuál es? Es. Interpretar. De la mejor manera. Las informaciones. Que están en la imagen. Para poder extraer. Más informaciones. Y mapear. Con mayores detalles. Lo que se ve. En la imagen satélite. Entonces. La computadora. En ese sentido. Es. Tiene una ventaja. Es que para ella. Detrás de cada. Píxel. No hay solamente. Tres informaciones. Sino. Ocho. O hasta más de ahí. Lo que vamos a ver. Ahora mismo. En la próxima presentación. Gracias.